Conoceremos la isla Inca Wasi, que en quechua significa la casa del Inca. Vemos esas mesitas que están hechas con sal, justo para que la gente se siente, almuerce o coma algo, con una vista espectacular. Acá vemos ya el ingreso y empezaremos a subir poco a poco. La isla Inca Wasi está en Bolivia, situada en la parte central del Salar de Uyuni. Tendremos unas vistas espectaculares desde la cima, viendo que esta isla está totalmente rodeada de sal y que pertenece al Salar de Uyuni, el salar más grande del mundo. El punto más alto de esta isla se encuentra a 3.822 metros sobre el nivel del mar. Iremos subiendo poco a poco por estos caminitos que fueron marcados por el paso del hombre y también de los turistas que se acercan hasta acá. Para acceder a este lugar se cobra una entrada módica y accesible. Durante la subida vamos a poder apreciar cientos de cactus que llegan hasta medir 10 metros de altura y vivir hasta los mil años. Acá es un puesto, la verdad que está muy lindo, hecho de piedra, barro y la puerta también estaba hecha de cactus. Principalmente la madera cuando se seca se puede estirar y se puede hacer vencitas, ventanas, puertas, es totalmente aprovechable esta madera. Ahí tenemos la preciosa vista del Salar, la verdad que incansable, parece un mar tremendo pero es de sal. Hubo una leyenda y hoy más vigente que nunca sobre el nombre de este lugar llamado Casa del Inca. Justamente el nombre se puso en tiempos de la colonización española. Los españoles llegaban hasta acá, a estas tierras con caballos, pero los caballos no eran capaces de cruzar el desierto de Sal. En cambio los incas se desplazaban con las llamas, animales que estaban acostumbrados a este lugar. Entonces como los españoles no podían acceder, los incas se refugiaban en esta montaña y era el lugar donde estaban a salvo de los españoles. Volvemos a ver esta imagen tremenda de cactus, la verdad que una postal. Seguiremos subiendo hasta lo más alto de esta montaña, por supuesto que la altura afecta. Y llegaremos hasta un punto panorámico imperdible. Los dejo con las imágenes, espero que les haya gustado este lugar, ojalá que lo puedan recorrer alguna vez. Y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ve hacia la magnitud del salario. Esta montaña que le llaman Isla, todo rodeado de sal. Arco de Coral, formación natural. Nos vamos despidiendo. Hermoso lugar. Un poco cansador por la altura, por la dificultad, pero estamos muy contentos. Un poco cansador por la altura. Un poco cansador por la altura.